Se preocupa por tu salud, por tu estado mental, por tu temperatura, por tu acto... Se preocupa por tu salud, por tu acto... Se preocupa por tu salud, por tu acto... Se preocupa por tu salud, por tu acto... Se preocupa por tu acto... Se preocupa por tu acto... Se preocupa por tu acto...